El reciente despido de Chantal Andere de Televisa desató un gran número de especulaciones sobre su relación con Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración, y la ex primera dama Angélica Rivera, también conocida como La Gaviota. Hace unos días, Chantal Andere dio a conocer que después de 28 años de trabajar en San Ángel, la empresa decidió no renovarle su contrato de exclusividad, por lo que ya estaba considerando las propuestas de otras emisoras. Aunque la actriz se dijo sorprendida de las medidas de la televisora, agradeció la experiencia adquirida y se aventuró a mencionar que, en el futuro, podría aparecer de nueva cuenta en alguna producción de la que fue su casa por más de dos décadas. Sin embargo, de acuerdo con un video publicado en YouTube por Chacaleo, el despido de Chantal Andere representó un duro golpe para la actriz, pues no solo era una de las consentidas de Televisa, sino también presumía de amistad con Emilio Azcárraga. Además, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Chantal Andere fue una de las estrellas intocables, gracias a su amistad con la primera dama. Incluso, cuando protagonizó la escandalosa escena junto a su esposo, Enrique Rivero Lick, durante la ceremonia del grito de independencia, se rumoró que desde Los Pinos se emitió una orden para que los conductores de Televisa cubrieran el bochornoso incidente. Según Chacaleo, tras la salida de la gaviota de nuestro país la empresa de San Ángel decidió darle las gracias a Chantal Andere sin contemplación alguna, pues además de que la nueva administración encabezada por Televisa Colombia no la conoce en persona, su imagen en pantalla ya está muy desgastada. De acuerdo con el medio, la hija de la emblemática actriz Jacqueline Andere, en sus casi tres décadas de trayectoria, no tuvo un solo protagónico, ya que siempre tuvo el rol antagonista, cuyos matices la hicieron estancarse y cansar a la audiencia. Por su parte, un gran número de internautas aprovechó la sección de comentarios de YouTube para mencionar que ya era justo que Chantal Andere se hiciera a un lado para que las nuevas generaciones de actrices pudieran brillar en pantalla, pues era una de las estrellas más sobrevaloradas de Televisa. ¿Tú qué opinas? Con información del siglo de Durango, Chacaleo y HR Notas Foto. El siglo de Durango, el siglo de Torreón e Instagram, arroba Chan Andere. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!